Es muy importante que la Universidad del Pacífico participe en este evento, organice este evento, porque significa el involucramiento de la academia, desde la universidad, la academia, los sectores académicos, en los procesos de reformas y de aportes para mejorar la institucionalidad del país. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la academia esté reunida también y genere aportes para las políticas públicas, para las reformas institucionales que tanto el país necesita. El libro, si bien tiene una visión orgánica de plantear reformas institucionales en varios sentidos, lo cierto es que también aborda diversos temas. Entonces, los temas pueden ser agrupados de distintas maneras y eso favoreció que pudiéramos organizar una mesa vinculada a la reforma política, una mesa vinculada a la regulación, la mejora de la calidad regulatoria, una mesa con los artículos que se trabajaron desde la visión de la ciudadanía plena y finalmente una vinculada al ambiente y los recursos naturales. La obra y el evento de presentación y discusión de estos temas creo que tiene una enorme relevancia en un momento donde el Perú, después de muchos años de intentos de reformas fallidas, especialmente a nivel del funcionamiento del sistema político, se encuentra en un momento donde desde la política se está discutiendo fuertemente qué tipo de reformas se deberían implementar para, de cara al bicentenario del 2021, el Perú pueda tener un sistema que represente mejor a los ciudadanos y las ciudadanas del Perú y que su democracia brinde mayores respuestas y tenga mejores soluciones de las que ha tenido hasta en los últimos años desde que el Perú logró recuperar su sistema democrático después de la caída del fujimorismo en el año 2002. Creo que una de las fortalezas y lo que hace interesante este libro es que tiene un menú variopinto de reformas que plantea. ¿Y por qué hemos planteado el libro de esta manera? Para mostrar de alguna forma que la diversidad y complejidad que tiene un país como el Perú requiere ser abordado a través de distintas miradas y con distintos temas. La Facultad de Derecho decidió involucrarse en la edición de este libro porque hubo un grupo de profesores interesados, no solo de la Facultad de Derecho, sino también del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Me refiero a Ronnie Farfán, de Derecho, y Santiago Mariani, mis coeditores, quienes teníamos mucho interés en hacer un aporte, tanto del mundo jurídico como desde el mundo de una mirada más política o sociológica sobre las reformas institucionales que hace falta para que nuestra democracia funcione un poquito mejor. La política no va a funcionar sin instituciones adecuadas y a la inversa. El evento lo organizamos a partir de mesas de debate que incluyeran no solamente a los autores en función de los temas que fuimos agrupando, sino personas ajenas al proyecto de preparación del libro que pudieran enriquecer la discusión con sus comentarios sobre el libro. Pensábamos que hacer una presentación usual, es decir, con una sola mesa, hubiera sido una idea contraria al espíritu del libro, que es más bien recoger miradas distintas, una mirada política, una mirada económica, jurídica. Entonces, lo coherente nos parecía que eso se viera reflejado en la organización y en la estructura del evento. ¡Gracias!